Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Continuando con el pensamiento de anoche, yo me hago una pregunta, ¿líder o siervo? Hoy en día la palabra líder es muy común y a veces, en algunos casos, reemplaza esa palabra siervo. Ya no se llama siervo, sino ahora se llama líder. Según los expertos en el liderazgo, un líder es una persona capaz de influir, de incentivar o influenciar el comportamiento del personal a su cargo o a los que está enseñando. Las características de un líder, hoy en día se dice que tiene que ser una persona carismática, con capacidad de comunicarse, con capacidad de definir las metas, los objetivos. Otra vez, con capacidad de influenciar a los demás. La verdad es que esa es una definición que se hace hoy en la sociedad en que estamos viviendo. Originalmente, la palabra siervo es un término que significó servir, servir. Cuando se habla de un ministro, un ministro de Estado, un ministro de Gobierno, un ministro de Agricultura, un ministro de Educación. El contenido de esa palabra era un siervo. Para eso lo elegían, para que sirviera, para que sirviera al que lo eligió. Por ejemplo, si una persona es nombrada por el presidente de la República para ser ministro de Comunicaciones, es para hacer las cosas bien hechas, no para que él sea reconocido, sino para que a su jefe, al que lo nombró, le vaya bien. Eso no es la situación que vemos hoy en día. Con los ministros que tenemos, ministros de Estado, en algún momento, piensan siempre que ellos son los importantes. No importa si al que lo eligió le va mal, ellos con tal de que les vaya bien, están pasando en ese paso adelante. Yo recuerdo hace muchos años un hermano en la iglesia muy querido por nuestra comunidad. Me quería mucho porque era familiar de una persona que yo había dado un testimonio de lo que había pasado. Y él estaba muy agradecido porque yo había servido de instrumento para que esa persona de alguna manera oyera al Señor, hablar al Señor. No puedo decir nombres, no puedo decir nombres porque solamente permítame contar, narrarla, lo que pasó. Él tenía un familiar, un primo muy cercano que fue elegido alcalde de Bogotá. Así que pueden pensar en cualquier alcalde, alcalde de Bogotá. Y entonces su primo, que era médico, se acercó y le dijo, primo, ayúdame a conseguir un puesto especial. Y claro, le consiguió un puesto maravilloso, lo nombró gerente de una entidad muy especial. Y después lo llamó y le dijo, mire, ya tienes el sitio en que vas a servir, no, en que vas a trabajar. Pero recuerda, no me vuelvas a pedir nada. Esta es tu hora especial. Este es el momento de oro para ti. Aprovecha la oportunidad. Este hermano, él entendió lo que le estaba mencionando y entonces fue y me comentó, me dijo, pastor, me dieron este puesto, ¿qué piensas de lo que me dijo mi primo? Le dije, pues si crees que es el momento de oro, un momento para que tú realmente trabajes para que al que lo nombró le vaya bien y tú puedas ser un siervo en ese lugar, pues yo te aconsejo que lo pienses mucho. Afortunadamente, él no atendió la invitación y entregó el puesto. Así que una cualidad olvidada de un líder es la palabra siervo. Se puede hablar de mucho. ¿Has oído hablar que un líder es un siervo? No, un líder es alguien espectacular y nombran líderes especiales. Pero nunca se menciona la cualidad de ser siervo para el líder, en el liderazgo. Eso no se habla. Pero a la luz de la Biblia, una persona que ejercería la función de líder, si usaran esa expresión en ese tiempo, sería más bien un siervo. Uno que tiene corazón de siervo. Cuando Dios buscó un hombre para dirigir a su pueblo, le dijo al profeta Samuel estas palabras. Cuando el que había elegido, el pueblo había elegido, había fallado, entonces le dijo al profeta, yo he encontrado un hombre según mi corazón. Entonces la historia es muy hermosa porque mandó al profeta que fuera a la casa de Isaí. Eso está en primera de Samuel, capítulo 16. Que fuera a la casa de Isaí porque de sus hijos se había preparado un siervo, una persona que tenía deseo de servir, pero que era conforme al corazón de Dios. Llegó donde Elí, Isaí, y trajeron a todos los hijos e hicieron un desfile muy especial porque de esos hijos iban a escoger el líder. De repente apareció uno, Eliaf, que era muy, muy, muy grandote y muy simpático, con una figura impresionante. Y cuando Samuel lo vio, tiene razón, dice en su corazón, aquí está el que Dios escogió. Y lo fue a ungir como rey, pero entonces Dios le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque yo no miro lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Si conocieras el corazón de ese hombre, no pensarías lo que estás pensando. La verdad, hoy estamos en la cultura de la imagen. Cuando alguien va a ser elegido para un puesto, lo primero que miran es la estatura, la imagen que tiene, si sirve o no. En la cultura de la imagen no es lo que Dios busca, porque una persona puede ser despampanantemente, una mujer puede ser muy hermosa físicamente, pero pregúntese cómo está el corazón. Así que no te dejes engañar por la apariencia. Entonces, no eligió a ninguno de esos, y Samuel le dice, a ninguno de esos escogió el Señor. Y él lo mira a Samuel y le dijo, bueno, mire, la verdad, si Dios te envió, se equivocó. Entonces, porque para rey tengo esto es nada más. No hay nadie más. Dijo, sí, por allá afuera está un muchachito, que no sirve sino para cuidar ovejas, nada más. Y entonces le dijo, pues no nos santaremos hasta que él no venga. A regañadientes mandaron a llamar a David. David, ¿recuerdan esa lección? Y cuando David entró, era un jovencito nada más, y cuando entró, el ambiente cambió. Y Dios le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque ese es el que yo he elegido. Tiene un corazón conforme a mi corazón. Qué hermosa lección la que tenemos. Dios busca hombres y mujeres, no hombres y mujeres que busquen su propia gloria, sino la gloria del que lo envió. Que no busquen ser servidos, sino servir al que le envió y servir a los que es enviado. Es muy importante que entendamos esa lección. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Cómo está tu corazón? Recuerdo al apóstol San Pablo, en algún momento nos dice la escritura, escribiendo a los corintios, porque los corintios, muchos de ellos eran esclavos, gente sin mucho conocimiento. Pero les escribió porque ellos se asombraban de que los llamara escogidos por Dios. Y les dice el apóstol San Pablo estas palabras. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que lo que Dios está buscando no es la capacidad intelectual. Como alguien dijo, es más fácil hacer capaz a un ignorante que hacerlo fiel a un ignorante que a un capaz hacerlo fiel. Los que ya saben mucho, hacerlo fiel es muy difícil. Los que reconocen que no saben mucho y quieren aprender, eso sí que es fácil que sean fieles al Señor en señales lo que es la fidelidad. Así que, hermano mío, yo te hago una pregunta. ¿Eres un siervo, un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios? Eres el hombre o la mujer escogida por Dios para ejercer un liderazgo, para ejercer una función muy importante dentro de su pueblo. En la empresa, en cualquier lugar donde está, en la familia, si tienes un corazón, si anhelas vivir como vivió Jesús, como lo veremos en las próximas oportunidades, será algo muy importante. Dios busca un hombre, una mujer conforme a su corazón. Los ojos de Dios recorren toda la tierra buscando a ver quién tiene corazón perfecto para con él. Permite al Señor que esta noche Él pueda, al mirar a tu hogar, al mirar a tu casa, al mirarte a ti, Dios pueda decir, este hombre, esta mujer, tiene un corazón como el que yo quiero. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por esta oportunidad. Y Señor, mire el corazón de cada uno de los que están escuchando esta enseñanza, Señor. Y por favor, permite en tu gracia y en tu amor que su corazón sea un corazón del cual tú te enamores y lo lleves adelante en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén, amables amigos. Que Dios les bendiga y espero que le pidan al Señor que les dé un corazón conforme al corazón de Dios. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo